¿Cuál es el invento más ching que existe en el multiverso? A ver, regadera, que tiene como una bombita que la pones en un bote y literalmente es una regadera, o sea, agarra agua del bote Yo diría el teléfono celular, una gran diversidad de avances han sido debido al celular y podemos comunicarnos con gente alrededor, ya no tengo nada más que decir Quiero saber, ¿qué inventarías tú para la humanidad? Yo creo que... algo para mejorar el medio ambiente ¡Ok! ¡Hola, mitches! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video Mi nombre es Red Mitch y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Pentacle Y el día de hoy vamos a indagar en la cabeza de las personas para saber ¿Cuál es, en su experiencia, el invento más... ¡Genial del multiverso! Iba a decir una palabrota pero me desmonetizan después Y también saber qué inventos harían ellos, a ver si se los compro o no Así que ¡vamos de allá! ¡Hola! Aquí estamos con... Priscila Oye Priscila, yo quisiera saber, para ti, ¿qué invento es el más chido de todo el multiverso? Los celulares, yo creo ¿Por qué? Porque pues así puedes hablar con tus amigos si se van o estás lejos o no los puedes ver Ok, ¿y cuál es el objeto que más usas? O ¿cuál es el invento, mejor dicho, que más usas? Eh... mi guitarra probablemente Ya por último, para dejarte ahí porque se ve que tienes mucha prisa Sí Yo quisiera saber, eh... ¿qué invento inventarías tú? No sé, una guitarra que pueda hacer distintos sonidos probablemente De que como un teclado pero en guitarra ¡Te la compro! ¡Yo compraría tu invento! Oye, amiga, ven, ven, ¿cómo te llaman? Mariana La pregunta de la semana es la siguiente ¿Cuál es el invento más ching que existe en el multiverso? A ver, lo acabo de ver hace poco porque me etiquetó en un video Pero es una regadera Ajá Este... que tiene como una bombita que la pones en un bote Y literalmente es una regadera, o sea, agarra agua del bote ¡Puro Nuevo León! ¿Tiene colores? Tener que estar... pues no Pero podemos inventar una con colores ¡Ah! Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué inventarías tú? Ay... me agarras... creo que eso, ¿no? Con colores Con colores, sí De allá, déjame... Hazme cámara porque necesito cuadro aquí Oye, tranquilo, viejo Ok, ¿cómo te llaman? No, Edson Hola, Edson, este... amiga, estás muy bonita como quieras Gracias Eh, ya lo sé, ya lo sé, está muy bonita Ah, pero bien que la haces así No, pues primero que me dé mi espacio y... ¿No quieres salir? Ah, pues ahora vamos a hacer que salga Ay, el amor A ver, yo quiero saber Sí ¿Cuál para ti es el mejor invento del multiverso? ¿Del multiverso? Sí Pues mira, ahorita lo que se me viene a la mente es un avión porque literal, hasta con un motor puede que funcionar Sí Porque por ejemplo, si hay algún... algo catastrófico por así decirlo y todo el pedo Llega a... a fallar de que un motor, eh... y con una helice, pues literal puede... puede que andar sin ningún problema Ok Nada más que siempre ponen dos porque... para que sea un poquito más... aparte de que se vea mejor estéticamente con los dos helices Ajá Se ve bien porque... sí, o sea... Dos es mejor que uno Dos es mejor que uno, exacto No le entendí nada, huerco, ¿qué dijo? Ok, ¿cuál invento es el que más utilizas tú? Ahorita... Sí El celular Muy bien, ¿y qué invento le falta a la humanidad que vas a inventar tú? Existía el spraycito de... de los que venden en Vans De que lo... le pones de que spraycito y... si cae de que... mostaza, de que es cosa Se repele Y yo de que, ah, fíjate O sea, la verdad, pues... era lo que ya a mí se me hacía algo innovador cuando estaba de que seis años por ahí Pero yo no estoy negociando nada, yo estoy fuera Ok, aquí estamos con... Gemil ¿Y? Víctor Hola, Víctor Hola, Gemil Hola Hello Está muy bonito, ¿verdad? Sí ¿Cuál es para ti el mejor invento del multiverso? Pues la electricidad ¿Por qué? Pues se ha ayudado con muchos, no sé, avances cada vez... Me vuelvo a ir dando mal Mija, ni te topo Ok, muy bien, ¿y tú? Eh, este... yo diría el teléfono celular Mucha... una gran diversidad de avances han sido debido al celular Y podemos comunicarnos con gente alrededor, ya no tengo nada más que decir Muchas gracias Estos chavos Ok, ya sé qué invento les gusta a ustedes Pero ahora, ¿cuál es el que mayor frecuencia usas? Yo creo que el teléfono, el celular ¿Y tú? ¿Qué invento usas más? Sí, creo que también el celular No, ya no cuenta El... 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 el celular Otro invento La bici ¿La bici? Sí ¿Eres entrenador Pokémon o qué? No Ah, ni siquiera uso bici, pero... Más que el celular, sí Menos que el celular, sí Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo ¿Qué invento realizaría usted en algún futuro? Ay, no sé ¿Y tú qué inventarías? Eh... una línea 4 del metro ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Aplauda, por favor, a esta persona, gracias Yo votaría por ti para presidente Sí, muchas gracias La propuesta va a empezar 2025 Nos vemos Muy bien, aquí estamos con... Daniela ¿Y? Carla Hello Vea que están muy guapas, mis amigas Ok, quiero saber ¿Cuál es el invento más chingón? ¿Y por qué? Ah, pues la televisión, creo Porque si no, pues no estuviéramos aquí Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? No lo pudieran ver O sea, usted... los que están viendo ahorita, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas? La televisión mexicana No, a color, porque la hizo un mexicano La televisión a color la hizo un mexicano Cierto ¿Qué invento es el que usas con más frecuencia? Ah, el celular A ver, ¿qué invento usas más? La electricidad Y ya por último, quiero saber ¿Qué inventarías tú para la humanidad? Yo creo que... Algo para mejorar el medio ambiente Ok Ella me agrada No lo sé, algo como para que sustentemos Puede ser el agua, ahorita que no hay ¡Puro Nuevo León! ¿Qué invento harías? Yo... Una máquina del tiempo Eso, mamá Sí, porque es algo que nadie ha podido hacer Y que a todos nos gustaría hacer Cierto Y bueno, mis chers, espero que les haya gustado bastante El video del día de hoy Porque a mí me encantó Entrevistar a estas personitas bien random aquí en Morelos Quiero saber En la caja de comentarios, por favor, escríbeme ¿Qué invento harías? Cero total Si te gustó el video, por favor, dale like Compártelo con todos sus amigoches Suscríbete a este canal Que queremos hacerte esta comunidad muchísimo más grande Y por favor, de una vez Activa la campanita de notificaciones Que quiero que seas cliente VIP Y síguenos a todo el mundo en vuestras respectivas redes sociales Y pues nada Yo soy Redmitch y este fue un video más de Pandacol Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!